El martes de noche, 4 de agosto, me estaba yendo a trabajar en el hospital. Yo trabajo ahí de la limpieza, me estaba trabajando en la bicicleta con mi hermano, que atravesó a los perros, y le piso un perro, yo me fui de ahí, salí del tubo, por eso estoy así con las heridas, todo. Desde el día martes estoy en el hospital, me he tenido que hacer varios estudios, aparte tengo que pagar bastante por los estudios, hacerme eso, y ya estoy aquí en la casa, perdiendo 15 días de trabajo en el hospital para recuperarme. Unos puntos cogidos, tengo roto aquí en la nariz, y algo también en la cabeza, el rato que me caí, perdí totalmente la conciencia. El martes estaba bajando yo con mi hermana en la bicicleta, y no estábamos ni bajando ni muy rápido, estábamos bajando suave, a lo que fue atacado por un montón de perros, a traición atacaron a todos los perros. De que vean, esos perros, si tienen dueño o no tienen dueño, de que les cuiden, o si no van a tener tanto perro que le hicieran a lo que les da mal, no sé. Realmente este problema de los perros de aquí en el barrio es bastante complicado, llevamos algunos años que vamos viviendo acá, y es bien difícil esta situación con estos animales, especialmente con la gente que veo que tienen una cantidad no adecuada de perros, no pueden darles el cuidado necesario, y salen a la calle, atacan a la gente, yo también, como se dice, fui, tuve un accidente mientras iba a mi trabajo en la moto, realmente me salieron a atacar con unos 5 o 6 perros, lo cual me hicieron caer, realmente me lastimé bastante fuerte, tuve una infección a nivel de mi herida que tuve en el brazo, ha habido otras situaciones también que he sido llamado el cuerpo de bomberos para atenderse a una ocasión, atacaron gravemente a una señora a nivel del glúteo, ha habido otros casos donde que salieron a atacar, y hubo una situación donde que un joven mientras se transitaba en la bicicleta, le atacaron los perros y posterior a la calle sufrió convulsiones, o sea es algo bastante difícil esta situación, la gente no tiene conciencia de que tener un animal, no es que le tiene la casa y puede hacer el animal lo que quiera, yo tengo mis hijas que ya salen a la tienda, hace unas semanas anteriores también le hicieron caer de la bicicleta, le atacaron 4 o 5 perros que están cerca de la entrada de nuestra vivienda, se habla con los dueños pero realmente es un caso omiso que hace, y no está bien, yo creo que las autoridades así como tanto que hablan de que hay ordenanzas, pero háganlas cumplir, o sea demos esa garantía de que el ciudadano pueda transitar con seguridad en una calle pública, pero sin riesgo de que se hagan 10, 15, 20 perros, usted viene en la subida de San Vicente es una cantidad, pero que no es común que tengan tanto animal y no estén cuidados por la gente.